Hola amigos, aquí andamos domingueando, me acompaña mi mamá y vamos a ir a agarrar el tranvía para que nos deje cerca de donde están algunas tiendas y no caminar tanto, aunque el día de hoy está fresco hay sol pero el aire se siente fresco aún así vamos a evitar la fatiga así que nos van a acompañar aquí estamos frente a la gran mezquita y ahí hay una oficina justo al lado del turismo por eso están todos esos camiones porque es la gente que viene a hacer turismo aquí y ya acá enfrente es por donde pasa el tranvía así que ahorita ahí nos vamos a detener a esperarlo aquí vamos a esperar aquí vamos a esperar Que esté helada Ese está el tiempo En ese tranvía llegamos Ya se va Ya cobran 5 liras Me pareció que me cobraron 5 liras Por cada una Yo hace tiempo que no me subía O más bien me había fijado Antes cobraban unos 50 Vine a recargar Aquí en esta máquina Justo afuera del metro Porque nos quedamos sin recarga Mi tarjeta Como les digo ya ni me acordaba cuánto se pagaba Por el tranvía Y ya cargamos, ya nos vamos para allá Para donde están las tiendas Para el lado de la tienda Aquí están construyendo Tienen todo cerrado Miren Andamos aquí en esta tienda Y de repente le pegó el aire de la rosa Y aquí se quedó mi mamá Con el airecito Recién entré a la menopausia Su lente reía de mí Porque metía la cabeza en el congelador Y ahí me quedaba buen rato Hasta que se me pasaba el bochorro Y ahorita ya es historia Gracias a Dios Pero A de cuenta Aquí me voy a quedar Ay, está bien rico Esperemos unos 5 minutos Para refrescarnos Y ahorita continuamos Mi mamá ya anda viendo aquí productos Dice que esos no los ha visto allá en México Ay, no sé Ustedes en sus países si lo han visto Pero dice aceite milagroso Aceite de uso diario De uso diario Pero sabe cuánto estará Y agua de rosas también encontró De la L'Oreal Yo no he visto esta en México Ni en Estados Unidos No sé Ahí díganme si la han visto Es un tónico Es un tónico Pero con agua de rosas Hay que investigar los precios Oigan Ya casi nos sacan de una tienda Ven que mi mamá les estaba mostrando Las marcas de L'Oreal Que había aquí Del agua de rosas Y llega una señora De ahí de la tienda Y nos dice ¿Y por qué están tomando video? Pero así Nada de De ¿Cómo puedo decir? Pues nada amable Así con un tono enojada Y yo pues Nada más le dije ¿Por qué? Dije pues No creo que Que tenga algo de malo Si en las grandes tiendas Era una tienda muy pequeña Dije Las grandes tiendas Nunca me dicen nada Dijo No pues aquí no se puede tomar video Entonces nos fuimos de ahí A ver unos vestidos Y unas sandalias Y nos estaba siguiendo Y le dije Mamá vámonos mejor Porque me sentí como escoltada Como que casi casi Me iba sacando de la tienda Dije No Mejor vámonos de aquí No me gustó Como me habló tampoco Nunca me había pasado Yo creo que es de las primeras veces Que me dicen eso Que no se puede grabar Y ni modo Pues ya nos salimos todas ahí Como De mejores tiendas No han sacado No Nunca nos habían sacado De mejores lugares Me han corrido Hubiera dicho yo Verdad Andamos con el pie izquierdo Como quien dice ¿No? Sí Hoy el servicio al cliente No más no No funciona Encontramos los exprimidores de ajo Por fin Me voy a llevar tres Porque se me hacen bien prácticos Me llamaba a comprar este Procesador manual Para la verdura Ya nos vamos para la casa Todas traumadas Espantadas Ya ni quise grabar En las demás tiendas Ya no grabé mucho Se traumó No me había pasado eso Fíjense No andaban de buenas hoy Se levantaban con el pie izquierdo Bueno Desde la frutería Que ando yo con eso Ay no Cada cosa que pasa Bueno Vamos a ir a agarrar El tranvía de nuevo Para que nos deje En la avenida Y no caminar tanto Nos vinimos a buscar Un portagarrafón Quiero ver a cuánto está Me parece que era en esta tienda Donde lo tenían Voy a preguntar A ver a cuánto A ver si no ha subido mucho Miren Solo tienen estas cuatro opciones Pero solo en gris Tiene agua caliente Y agua fría Miren Ya que ando por aquí Les quiero mostrar Qué bonito Los edredones Todo lo que tienen aquí Los conjuntos de sábanas Ese verde me gustó Miren Trae así como Trae así como Decoraciones En las orillas Miren Llegamos aquí A un puesto de castañas Y aparte de que Aquí en el centro De la ciudad Venden castañas Asadas También las venden En dulce O sea con azúcar Estas Estas tienen azúcar Mi mamá no las ha probado Así que le voy a llevar Y también hay con chocolate Injir No Injir Para castañas Para castañas Ah ok Esas son Higos y castañas Con chocolate Trae de las dos Estas Este es un puesto Que es aquí en el puro centro De la ciudad A ver que más Ahí está para llevar regalito En paquete Son iguales Mermelada Son iguales Bueno vamos a Ya compré Uno para mi mamá Para que lo pruebe ahorita Bueno ya nos vamos Oigan pregunté en la tienda Donde compramos el portagarrafón Porque había muchas cosas Para el hogar Era una tienda De electrodomésticos Y ya me había dicho Que los extranjeros Aquí no les dan crédito Pero yo dije Bueno depende también De la tienda A lo mejor Y ya le dije a la chica Que si daban crédito A extranjeros Que tenía mi residencia Y dijo que no Que solamente a ciudadanos Yo así como que Ay que mala onda Que no les den crédito A extranjeros Pero como vi muchas Demasiadas cosas Dije ay pues voy a preguntar Igual y si Pues no No dan crédito Yo ni había preguntado La verdad No No me había dado curiosidad Por preguntar Pero bueno Ya me aclararon Que no Ahorita ya nos vamos Para la casa Aprovechamos ahorita Que pasamos Por el mercado Justo por ahí estaba el camino Y compré algo de fruta Así que Pues ya eso es todo Por hoy Venimos a recoger el carro Porque lo teníamos Ahí en un estacionamiento Ya para llevarlo Ahí a la casa Por aquí es el barrio Donde vivimos Creo que esta parte No se los había mostrado Es un tanto tranquilo En el aspecto De que no se ven Muchas peleas No se ven O sea Pleitos entre vecinos Pero siempre Hay mucha gente Pasando por aquí Porque pues vivimos Justo casi En la calle principal Del centro Así que ya se imaginarán Ya está lista Mi mamá Para probar Las castañas azucaradas Dulce de castaña No las había probado Desde la vez pasada Que vino Se nos pasó a comprarle A ver Me tienen engorda Las azules Otra vez me trajo Baclava Y ahora me trajo Castañas Tiene que probar De todo lo que Hay aquí en la ciudad Me voy a regresar Rodando a Tijuana A ver A qué saben Ahorita va a decir A un sabor Completamente diferente Sabe a camote en mi helado A camote en mi helado Sí Están buenas Sí Saben como a camote en mi helado Pero son castañas Pero son castañas Están buenas Y había de chocolate Pero dije Mi mamá Casi lo dulce No le gusta Sí Están bien dulces Sí Ay Según yo Para que Estuviera menos dulce Están bien dulces Pero están buenas Con un vasito de leche Para amarrar Para figurarme Que es camote Con un vaso de leche ¿No? Bueno Pero pasaron la prueba Están buenas Ah Ok Hay evento Aquí en el centro Hoy se Conmemoran Cien años De la independencia De la victoria De Turquía Así que voy a tomar Un poquito de video Para que vean Cómo lo celebran Aquí Miren cómo está El centro de la ciudad Ya hicieron la ceremonia Ahorita solamente Están presentando Algunos bailables Y creo que van a hacer Un desfile No sé si quedarme Al desfile Ahí les voy a mostrar Lo que pueda Porque hay mucha gente No sé si pasarme Hacia enfrente Estoy Te elected Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Aquí nos venimos a sentar Aquí está el Yayarif Es que está bien lleno ahí abajo Pero ya había un poquito, ¿no mami? Ya, ya Están muy patrióticos el día de hoy Porque se celebra creo La independencia de Turquía Pero está muy fuerte el sol Sí, demasiado Bueno, aquí vamos a sentarnos un ratito No, miren Estamos frente a una mezquita Está cerrada De hecho hoy es día feriado Mucha gente no trabajó Miren Aquí estamos en la parte de atrás De donde está todo el evento Nos vinimos a buscar donde sentarnos Miren, se oye el musicón hasta acá Les quería mostrar Que normalmente he visto aquí en las mezquitas Casitas para gatos Los protegen bastante Y ahorita, como se está comiendo Un delicioso helado Va a necesitar que le lavemos las manos Y miren, donde quiera Pueden uno encontrar fuentes De agua Así que eso también me gusta mucho Porque en toda la ciudad Hay fuentes de agua Y es muy práctico Sobre todo cuando hay bebés También toman de esa agua Mucha gente toma Yo personalmente no Pero sí he visto que se lavan las manos Y lo utilizan como bebedero Miren, hasta un helicóptero vino al evento Es un helicóptero Es un helicóptero Dile babay otra vez Ah, es que ya no se ve Ay, está muy cerca Casi nos tumba los techos aquí Quiero contestarles algunas preguntas Que me dejaron en el vlog pasado De la boda turca tradicional Conservadora a la que fuimos Y estuve comentándoles Respondiéndoles en comentarios Pero algunas preguntas se repitieron Así que dije Mejor lo hago en el próximo vlog Para que no les quede duda Y pues contarles más Sobre la boda a la turca Me preguntaban Qué significaba Cuando la novia va entrando Lleva un velo rojo Qué significaba ese velo rojo Ese significa La pureza de la novia Y ya cuando entró al salón Al cuarto privado Ella se lo quitó Y cuando entró ya A donde estaba la fiesta Ya entró sin el velo Solamente lo utilizó Para entrar al salón También me estaban preguntando Que el banquete Dónde estaba el banquete Si no lo tomé Si no acostumbran a dar banquete Creo que esto Yo se los había comentado En otro de mis videos Donde tengo una boda también Pero también sé que Hay muchas personas Que no han visto ese video Y bueno Aquí en Turquía Es muy común Que no ofrezcan banquete Ya uno como invitado Sabe Y se va listo Preparado Para que no te agarre el hambre Allá Y así es aquí Solamente ofrecen postres Lo que a mí me ha tocado A las bodas que he asistido Pero sí he visto videos Donde sí ofrecen banquetes Entonces es dependiendo Pero aquí la gente Ya está acostumbrada Y ya sabe que No siempre te van a dar banquete Y le pregunté Oye Porque yo en realidad No he asistido A muchas bodas turcas Pero me dice Sí que Que no Que normalmente No se da Más que el postre Y bebidas No hay alcohol En las bodas Tampoco Solamente nos ofrecieron Agua natural Y refrescos Eso fue todo Lo que nos dieron ahí Y el pastelito Que yo les había mostrado A otra cosa también Que no se me pase Estoy tratando De recorrer Todas las preguntas Que me hicieron No había mesa De regalos Como ustedes pudieron ver Ahí les mostré Que les ponen Un listón A los novios Y ahí les ponen Dinero O les ponen Oro Hay familiares Que también les regalan Cadenas Pues se las cuelgan ahí Pero no vi Mesa de regalos En las bodas Que yo he asistido No he visto Que lleven su regalo Envuelto Como acostumbramos Nosotros Allá por ejemplo En México Aunque también se acostumbra De dinero Allá en México Sí hay una mesa Siempre de regalos Pero acá no No lo he visto Y otra cosa Que me preguntaron Es porque había Mucha gente Vestida informalmente Eso Pues no lo sé Pero yo sí he notado Mucho en las despedidas De solteras En las En las bodas Que traen pantalón Y a veces No precisamente Pantalón de vestir Sino que pantalón De mezclilla Jeans Y pues así será La costumbre De acá De ir así Y también informar A los hombres Los mire También informales A los niños También Pero pues ya Depende De cómo se acostumbre Cada Cada región No sé En otras ciudades Cómo sea Si si cambie Y bueno Estas son las preguntas Que les quería responder De la boda Mi mamá Fue a comprar Pepinos Pero regresó Con berenjena Va a hacer una receta Que miró En internet ¿Qué es lo que va a hacer? Berenjenas empanizadas Pero Mire que las cortan Así como abanico Ajá La pelan Y luego la hacen Así en rajaditas Como los mangos Así Y ya están Con agua Con sal Se le deja El tronquito Este Y se hacen Los gajos Delgaditos Y ahorita Les va a compartir El paso a paso Si también Llevan yogur De hecho Lo mire En un En un video Turco Ahí salen Muchas opciones De la berenjena Porque pues Es muy Usada Por estos rumbos Y siempre Con su salsita De De yogur Que esa pues Ya les dije Que nada más Lleva un Un ajo Bien triturado Y hay que aprovechar Que por acá Hay mucha berenjena Así miren Se ve chistosa Ajá Es como un abanico La vamos a poner También ahí Al agua con sal Pues ya estuvieron Sus 25 minutos En agua con sal Con sal Entonces ya Las estoy secando Que queden bien Estiladitas Y las vamos A sazonar Voy a usar El sazonador Este que tiene El perejil Sal y ajo Ponemos un poco Ponemos un poco De pimienta Molida Y miren Aquí he puesto Harina De todo uso Harina blanca Y he puesto Fécula de maíz O maicena Revuelta Y acá Y acá hay Pan molido O galleta molida Y también Tengo huevos Entonces primero Lo vamos a pasar Por la harina Luego por el huevo Y por último Al pan Empapen las de huevo Para que les agarre Bien el pan Y así lo vamos a hacer Con las tres Y ya por último Pues se pone aceite Y se ponen a dorar Una por una Tiene que ser Un sartén grande Pues para que quepa Muy bien Toda la berenjena Y la abren El abanico Para que Todo se dore Ya terminamos La receta Miren así quedan Esta es la salsa De yogur Con un solo ajo Y Se ven bien crujientes Creo que quedaron ricas No las he probado Ahorita vamos a hacer La prueba Pues por hoy es todo Muchas gracias Por acompañarnos Cada día Nuestros videos Nos vemos Hasta la próxima